La policía cuidando al otro en la puerta de su casa, mientras la chica está en su casa, ¡súper mal! Todo de nada, por todos lados. ¿Por qué tiene policía cuidando a uno en la casa? Tiene una familia destruida, la vida destruida. ¿Por qué tiene policía cuidando a uno en la casa? Eso lo defendemos, señora. Vamos a traer a los pueblos nacionales. Es un trabajo que está acá. Vamos a hacer justicia. Nosotros de nuestra parte estamos haciendo todo nuestro trabajo, señora. ¿Se nota? ¡Están los libres, estén los abatos! ¿Le tomaron declaración a una menor sola? ¿Cómo le tomaron declaración a una menor sola sin un padre presente? Eso es lo que dice la madre. Eso es lo que dice la madre. Están en los medios, que dice la madre, en las redes. ¿Cómo le van a tomar declaración a una menor sola? En un chico se masturbó de adentro de una estrada. A la salida de Coliche lo agarraron, lo llevaron a casa. Preso. Lo llevaron a casa. A la salida de Coliche lo agarraron, lo llevaron a casa. Y esto, chico, no es un alceo. Es una violación. Y no está preso. Porque era un negrito de... ¿Está quemado? Primero a Paraguay. 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 Tiene otro que viene con tres codos. El Birk battle nunca. Estamos en ir巴ay. Cada vez está peor. Vivo sin papi. Es imposible. La droga. 13 años y se droga. No es mentira. No olvidemos de cabeza. Pero vamos a hacer matarlos también. Y sabe que lo mataron. No hacen nada. Claro. Sí, apareció la odpowied Christita muerto. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Dos sus papás? Sí, señora. ¿Tenés hija mujer? No, señora. No, sobrina. Bueno, y si tu hijo, si tu hijo viola, lo entregás o lo dejás en tu casa escondido. O te lo llevas a Pinaval. ¿Lo escondés o lo dejás? A Madariaga no puede ir porque la caguapala la madre y por eso lo mandó de vuelta. Por eso no puede ir a Madariaga. O no saben que es violenta y la caguapala la madre. A la novia también. A la novia también, supuestamente dicen que le pegaba. Si fue para la madre lo mandó por ella.